Estamos con invitados y una de esas es Susana Simón. Susana es jubilada, trabajó muchísimos años en el Hospital de Clínicas, más de 40 años. Tiene 79 años, dentro de poquito cumple 80, nos decía. Y Susana fue una de las personas que tuvo coronavirus justamente en la primera ola. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Bien? Estoy muy bien. Gracias. Bienvenida, Susana. Muchas gracias. Gracias. Hermosa tu sonrisa y verte ahora, bien después de haber pasado el COVID-19. Ya nos vas a contar todos los detalles y también le damos la bienvenida a David Ferrero, que es profe de Educación Física. Buenas tardes, Marisa. Buenas tardes, Diego. Y también profe de Susana. Y profe de Susana, claro. También. Le vamos a contar que Susana es muy activa, hace muchísimas cosas. Bueno, pero primero, lo primero. Susana, cuando te enteraste que tenías coronavirus y era la primera ola, se conocía poquito, ¿qué pensaste? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Bueno, a mí me pasó el 31 de diciembre, no de este que pasó, sino del año anterior. Me llamó mi hija y me dijo, yo tenía algunos síntomas y me dijo que a ella le había dado positivo. Entonces fui a un sanatorio privado cerca de casa, me hice el hisopado, me dio positivo y era 31 de diciembre a la noche. Yo estaba sentada sola en mi casa, sin saber qué pasaba, esperando la muerte, que no llegó. Afortunadamente no llegó. No llegó. Pero te sentaste como diciendo, bueno, ya está. No sabíamos nada porque era el primer tiempo, no había vacunas y no había demasiado tratamiento, no había paliativos. Así que lo pasé sola en mi casa. Afortunadamente del sanatorio me designaron una médica que me controlaba todos los días por teléfono, porque no podía llegar hasta el sanatorio, no me permitían. Y lo único que hacía era dormir todo el día, había perdido totalmente las fuerzas y bueno, y de a poco se fue pasando. Y a los 15 días, más o menos, cuando me empecé a sentir mejor, me dice la médica que fuera a verla. Entonces fui, la conocí, nos conocimos, me indicó algunos estudios y quedó sorprendida cuando vio que tenía los pulmones muy bien. Y le digo, bueno, lo que pasa es que no fumo, no bebo, hago vida sana. Pero estaba sorprendida porque tenía muy bien los pulmones. Hablando de vida sana, lo que más haces es deportes. Sí. Te gusta mucho. Sí, me gusta. Sobre todo tenis. Sí, me gusta. Y seguís haciéndolo, seguís fumando tenis. Sí, lo sigo haciendo. Mientras puedo, lo sigo haciendo, sí. ¿Y qué haces? ¿Hacés partidos con amigas? ¿Cómo haces? Bueno, hago con amigas. Los jueves y sábados hacemos en doble únicamente. Y los martes y viernes doble mixto con unos señores grandes que son los que se están viendo ahí. En las fotos, tus amigos. En las fotos, amigos. Y a veces me invitan a algún otro partido y si me da el físico voy. Ahí te estamos viendo, ¿eh? Qué saque que tenés. Bueno, qué hermoso, qué lindo. Me siento muy bien. ¿Y te sentís? La verdad que me siento muy bien. Nunca me duele nada. Esas son mis amigas de los sábados. Y qué lindo reencontrarse porque varias veces estuvimos encerrados con cuarentena estricta y ya están todas vacunadas, me imagino. Sí, yo tengo tres dosis, por suerte. Ah, bueno. Claro. Sí, sí. Susana, en la segunda ola también tuviste que quedarte en casa. Sí, ya me acostumbré a estar en casa. El problema de estar en casa es que uno engorda. Claro. Pero la culpa la tiene la cuarentena, no nosotros. Claro. Para ayudar a no engordar, ¿sabes quién estaba? David. Profesor de educación física. Sí. Que David está en el grupo de entrenar. Claro, durante la pandemia, ¿qué pasó? Los profes se quedaban sin trabajo. Sí, claro. Estaba todo cerrado. Y a muchos se les ocurrió dar clases virtuales. ¿Hiciste eso, David? Sí. Igual nosotros arrancamos dándole como un servicio, una ayuda, un lugar de encuentro. Como no se podían juntar, decidimos hacer este grupo de adultos mayores sin cobrar. Después con el tiempo fue a voluntad si alguien quería aportar, sobre todo por el gasto de Zoom y esas cosas. Pero bueno, se formó un grupo muy lindo. La clase tardaba por ahí en comenzar porque obviamente querían hablar, querían encontrarse, se veían las caras. Entonces siempre teníamos un inicio bastante charlado. Y después, bueno, hacíamos la clase donde nos movíamos mucho, articulación, un poco de fuerza, un poco de aeróbico. Después estiraron porque no tuvieron esos dolores después por haber levantado alguna pesita más pesada de lo que deberían. Y después seguimos la charla. Si se querían quedar, seguimos hablando. Se fue armando este grupo de a poquito, como decías, como una cuestión de servicio. Cada vez se sumaba más gente. La mayoría eran adultos mayores. ¿Y qué sentiste cuando empecé a estar en clase y te diste cuenta que los estabas ayudando? Porque ellos eran los que más encerrados estaban. La idea fue de Javi. Me propuso si quería hacer algo con los adultos mayores que estaban en casa. Esto fue en mayo, así que ya habían pasado dos meses de cuarentena, que no habían podido salir. Y en la facu yo tuve un proyecto de trabajar con adultos mayores, así que dije sí, obviamente. Y ahí empezamos. En mayo vamos a cumplir dos años con el grupo. Este año, gracias a Dios, muchas chicas han podido salir. El año pasado pudimos hacer el primer encuentro. Se conocieron las caras. Nos conocimos las caras con la gran mayoría. Deberíamos volver a hacerlo. Hay gente que todavía no sale, o sale muy poco. Hay gente que ya ha salido de vacaciones. Entonces, hay de todo un poco. En el grupo hay de todo un poco. Sí, es difícil el retorno. Bueno, recién les voy a contar algo que pasó antes de empezar el programa. Susana lo ve a David, ¿no? Y le dice a David, ¿no sabes quién soy? Y le mira a Susana, no. Claro, estaba con barbijo, ¿no? Se saca el barbijo y ahí lo reconoce. Claro, porque se veían por Zoom. Claro. Y ahí se dieron un abrazo. Sí. Y esos abrazos se multiplicaron muchas veces con tantas personas que uno no pudo ver, ¿no? Me hizo acordar el abrazo que se pudieron dar muchos después de este tiempo, ¿no? Hablando de eso, Susana, porque siempre se asocia a las personas mayores como que no se llevan bien con la computadora, con la tecnología. ¿Vos cómo te la arreglaste con eso? ¿La llevas bien? Sí, sí, yo lo llevo bien porque cuando yo trabajaba, trabajé en el hospital de clínicas, en estadísticas, bioestadística y archivo. Entonces, el sueño mío era, en esa época, centralizar toda la información que se llevaba en tarjetas, la información de los pacientes, todos los datos, y soñaba con que me compraran una computadora, que salía la palabra PC y nadie sabía de qué se trataba. Entonces, yo empecé a hacer cursos de programación. Ah, mira. Sí, y bueno. Súper moderna. Se llamaba programación básica. Sí. Y bueno, pero hasta que me jubilé no se pudo centralizar. Ahora está toda centralizada en informática. Pero yo sigo haciendo todo lo que puedo. Me encanta el Excel, me encanta el Word, todo el Access, me encanta todo lo que es computación. Y, por supuesto, las herramientas que uno tiene que usar, el correo electrónico y toda la información que se... Sí, sí, sí. Felicitamos, la verdad, Susana, porque sos una referente por donde caminas, emanas vitalidad, haces deporte, tenés fuerza de voluntad, venciste al COVID-19, te adaptás a la tecnología. Sí, seguro. Entonces, el mensaje que para mí vos dejás en este programa es que la vejez es una cuestión mental, porque uno puede tener la mente abierta y sentir el espíritu joven y seguir siempre adelante. Y creo que este es el hermoso mensaje que le dejás a este programa y también... Muchas gracias. Lo que pasa es que la expectativa de vida ahora ha adelantado mucho. Si vos ves, hace un medio siglo atrás, la persona que llegaba a 50 años era un anciano y ya se sentía que se tenía que morir. Claro. Ahora la gente llega a los 80, a los 90. Yo tengo amigas que tienen mucho más de 80 años y hay que ver cómo corren en una cancha. Claro. Y bueno, y otra cosa que me encanta es leer. Leo muchísimo el tiempo que tengo. Y eso también ayuda a mantenerse joven. Sí, sí. Sí, a tener la mente activa. Es no solo el cuerpo. Y aprender muchas cosas del mundo, de la vida, de la historia. Las novelas históricas son muy lindas. Me encantan. Susana, muchísimas gracias. Un gusto enorme haberte conocido. Igualmente. Y David, vos también. Porque esto que empezó Solidario lo sigue siendo. Y ayudaste a mucha gente junto con otros compañeros tuyos en los momentos más difíciles. Y ojalá que se sigan reencontrando, pero a cara a cara como acaba de pasar con ustedes. Sí, dale. Que sigan estos reencuentros grandes. Muy lindo lo de los dos, el mensaje que nos han dado. Y queremos hablar de estos dos años de pandemia, pero de este lugar. Hemos sufrido muchas cosas. Nos han pasado cosas muy duras y muy tristes, pero también cosas lindas como lo que nos están contando ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes.